Pues yo soy María Benítez Plaza, ¿sabes? Nacería en la casa, porque antes nacía en una, en la casa, no se iba al clínico, no se iba a ninguna parte, creo yo, ¿sabes? Y eso, me quedé sin padre, con trañito, mi padre era carpintero, pero no de muebles, sino de obra, de eso del campo, de los viergos del campo, de Trillá, a las hangarillas, todas las cosas. Entonces mi padre se cayó, ¿sabes? Y de un árbol de ahí de la Cuesta Marzo, y se iba con un compadre de él, y entonces dice, vamos José, vamos a bañarnos, dice mi padre, bueno, y de ahí le vino la muerte, ¿sabes? Nada más que mi madre, pues se quedó con tres. Tengo una hermana que ha vivido en Málaga, en Güell, y ahora vive en Susiana, y ahora vive aquí en el Alto Dávila, entonces yo tengo la casa mía. Y María, ¿su madre le contaba cosas de cuando su madre era chica? Ay, pues no te digo, ¿sabes? Resulta que ahora tengo muchos primos, y mi madre nunca me decía, fulana es mi prima, yo lo conocí así mayor. Pues mira, esa era la prima hermana de tu madre, pues esa era la prima hermana de tu padre, ¿sabes? Porque íbamos a cohen, mi madre iba a cohen, mi madre, tus padres tenían, eran seis hermanos y dos varones, tenían mucho campo. No le hacía a nadie nada, ¿sabes? Nada más que estar con el campo las mujeres y los hombres, a coger asituna, a coger rico, todas esas cosas. Se sembraba eso, una huerta, en fin. Y ya te digo, y yo, como me quedé tan pequeña, cuando me fui criando, pues iba con ella a cohen, me traía las cosas en la mano y en el cuadrín, en el cuadrín me traía un formalete de dulce. Lo vendía aquí a mi vecino de allá arriba, de todo el total, y le daba una plata alta que vivía yo. ¿Sus padres estudiaron en el colegio, fueron al colegio o algo? ¿Mis padres? No, incluso yo tampoco. Yo iba a la calle, me iba a Néstor, por decir, que allí también hacía los votos ahora, había muchas mesas. Pues iba yo, y como era lista, me decía, esta es como de María, digo, yo decía, esta es la M, y esta, esta es la T, y esta, la N. Y así iba, y ese es lo que yo, a ella más pequeña no me acuerdo, porque yo nací en el 31, y cuando la guerra tenía yo 5 años. Estaba allí con mis abuelos, en el Toro de Ávila. Y yo estaba pintando, pintando esto, pero no como ahora, sino con una escobilla a mano. Es blanqueopático, muy trabajoso, las cargas muy altísimas, y ya está, mi vida ha sido esa. Me casé mi mujer con mi madre, lo que pasa es mi hermano mozo viejo, ¿sabes? Y también ha pasado yo lo mío, menos más que yo también trabajaba en la calle, mi marido, y le hemos dado estudios a mi hijo, que está allí retratado. Tenía dos carreras, especiales, especiales, y dos carreras tiene. María, ¿usted se acuerda de sus abuelos? De mis abuelos, poco. Me acuerdo de uno que tenía una pierna mala, y tenía como una búrsula, y andaba cojo. Mis padres, mi madre tenía, porque mis abuelos tenían, pero mi madre no podía vender el cauda que le dio mi abuelo para comer el trollo de buque. Pues iba a coger, yo ya más grandecita, iba a coger con mi madre. ¿Mi madre? Mi madre, antes, cuando era nueva, pues iba a coger con mis abuelos, con mis abuelos, aceitunas, una huerta que tenía también de todo, de bembrillo, sembraban de tomates, sembraban de todo, y ya cuando yo fue mayor, pues ya, como yo y yo, pues íbamos a coger por cosas para venderla a la calle. De mi abuela, muy poco, de mi abuela, muy poco, muy poco. Yo me acuerdo más que de mi abuelo que tenía la pierna con una búrsula, pero ya no, él vivía en el todo Ávila, y mi abuelo que le decía abuelo Pelote, y ahora mi abuela María Rueda, María Plaza, y mi abuelo se llamaba Pedro Rueda. Entonces, en la misma calle de todo Ávila, tenía yo otro abuelo que le decía el cuco, que él que hacía las cosas de madera, como yo te digo, que mi padre estaba con él, tenía unas fraguas para poner las cosas, eso. Y ya se puso muy viejo, y yo vivía enfrente en una casa muy grandísima de mis abuelos, y entonces me dijo que, vaya, mi madre, que fuéramos, que fuéramos, que fuéramos, y nos fuimos. Las fábulas, pues, a lo mejor un palo hiciera, yo no me acuerdo el pelo, pero a lo mejor me figuro, si un palo era derecho, pues a lo mejor lo ponía más picudo, más redondo, porque eso era caliente, y la madera, sabes tú qué, se caliente y se pone de esto, en fin. ¿Y su padre aprendió ahí también el oficio? Sí, eso mi padre se cayó, que fue a Contamadera para eso, para los viejos del campo, de Trillá y esto, las paletas, y entonces su compadre que vivía en la calle del convento, pues fue con él, y entonces dice, vamos a bañarnos, y mi padre como se había caído, pues le entró. Es que yo, mi madre nunca me había enterado de nada, nunca, y yo le decía, mamá, y no tenía la política como no estaba, mamá, que si el marido y esto estaba ahí con trenes en los hijos, pues estaba, que eso tampoco le preguntaba. Ahora sí, mi abuelo tenía muchas tierras, y trabajaba a ver las tierras, no necesitaba hombres, porque había dos hombres y había seis hembras, y sus caballos, sus cosas, unas casas muy grandes, allí en Dorto Dávila, en la Plaza Alta, y ahora... Mi padre se llama José Benítez Rueda, a ver qué era, mi madre, mi madre, Antonia Plaza Rueda. ¿Los dos eran de aquí de la Unión? Sí, sí, son de la Unión, entonces seis hermanas, en Villafranco también tengo ocho primos hermanos, tengo tres o cuatro. ¿Y su madre, por ejemplo, en los ratos libres, cuando no estaba trabajando, ¿qué le gustaba hacer? Pues yo no me acuerdo, pero mi madre, para mí que yo no había de hacer croce ni nada, y en Crocelera habrá sido porque yo tengo una cosita ahí de la cuna, de mis cunas, que las tengo yo y que esta gente no la ha querido, y las tengo ahí, unas rosas muy grandes, vaya, que es una... pero no sé. Yo no sé, mi oficio ha sido de blanquear, de blanquear, a trabajar, muy trabajado, porque antes no era lo mismo que ahora. Ahora estos días lo que decía, las mismas de enfrente de mi casa, María Benítez, cuando se nos vamos a ver a limpiar los bazares, dos bazares que había al lado de la chimenea, los otros sí menean diferentes a estas, como estos de cristales, unos bazares. Y entonces, harto de menearme, pues iba y le ayudaba a la vecina para no ganar nada, nada más que lo ganaban al día. Pero vaya yo, de allí no salía. Mi blanqueo, mi blanqueo, me llamaba la gente, me dijo, María Benítez, mañana me voy a blanquear campo. Bueno, por el campo iba yo. Algunas veces cogía y había una rata, y delante de mí corriendo, y otros fichos más largos. Pero vaya yo, mi vida ha sido trabajada nada más. ¿El pueblo cómo estaba? ¿Había panaderos, había médicos, no había médicos? ¿Cómo era esa vida? Bueno, había médicos, pero como ahora no. Antes había médicos en sus casas, y me costaba el dinero don Francisco Burgo, que es el que hizo este de aquí del pueblo, se murió. Tiene el nombre don Francisco Burgo. Sí, sí. Se crió en la calle Real. Entonces, el pueblo, la calle Real, y la calle El Convento, y la calle Nueva, que también tenía una casita en la calle Nueva, que me la dejó una tía Ángela, que no tuvo niños. Y entonces, me la dejó a mí. Y una vuelta, que me dejó también, me dejó. Pero vaya yo de allí, no salí a la calle Nueva, iba a ver mis tías, a hacerles las cosas, y eso, y trabajar nada más. Antes no veían así, iba así al cine. Iba al cine, al cine estaba enfrente de mi casa, entonces todavía, el cine de Paco Matín. Y entonces iba, cinco o seis musasos de allí de alrededor de nosotros. Íbamos por el bocadillo, para el otro día ir a coger aceitunas, a comprar morcillos, sonrisos, lo que sea. Y entonces nos asimaban los musasos. Pero lo más gracioso era, que el cine de Paco Matín vivía enfrente de mi casa, doctor Dabla. Y yo tenía un pozo, un pozo y una bomba de agua, pozo. Antes como no había agua, como ahora hay, pues venía a mi casa por el agua. Y me decía, dame María Benítez, esta noche es una película de Antonio Bolina, de este, de los otros. Yo hice, anda a ver, va a ir. Yo llamaba a mi hija, a Cefito Castillo, a Antonia Ronco, que era de Antonia Fernández, y vemos, pero tú lo que ellos hacían, que cuando se ponía por detrás, una piramusazo, quería para darme pesisco, digo, toma. Y le digo, les digo a mis amigas, digo, don, Cefito Castillo, no, yo voy, vámonos. Porque esta gente que aquí le damos pesisco, y a mí no me da la gana que me toque nadie. Que me toque cuando me caste. Pero antes no. Ha tenido muchas novas por la calle, pero lo que ha tenido de verdad es mi marido, que tampoco es aquí, es de encontrar vitores, pero tenía otra novia aquí, y ella se enamoró de mí, porque iba a una tía mía, que vivía más para allá que yo, y que llevaba la gente allí las bicicletas, y las motos, y ella llevaba las bicicletas. Y entonces yo me iba allí por la tarde, y entonces me conoció, y me hicimos novio. Volviendo un poco a sus padres, ¿ellos sabían leer algo, escribir algo? ¿Qué entretenimientos tenían? Pues yo no te puedo decir, porque mi padre, ya te digo, yo tenía treñito, me calculo yo, pero eso tampoco mi madre me lo dijo, ni eso tampoco le pregunté. Porque mi hermana, la que vengo hoy, que estamos viviendo en Tortotávila, pues lo hace en enero, y un año no fuimos llevar, porque antes un año no, yo tendría tres, y ella tendría dos, y mi hermano, que era un poquito más de diez, mi hermano se murió hace diez años, Antonia, ha estado yo cuidándolo, mi madre se cayó, se rompió la cadera, estaba en una cama esa del hospital, tenía a su mujer para venir a lavarla, porque yo no ponía sus pañales, yo le lavaba a mi hermano la ropa, yo le lavaba a la mametía, ni la de mi hermano, ni la de mi madre, yo le lavaba a manos, así en la pila, desde arriba, en mi casa. Trabajaba mucho, pero disfrutaba poco, yo trabajaba mucho, pero disfrutaba poco. ¿Y usted se acuerda, aparte de sus padres, de las tías, como lo que me ha dicho antes, que le ha dejado la casita y le ha vuelto, ¿Tenían tíos, no tenían tíos, ¿cómo era? Cuando llegaba una Navidad, ¿se juntaban todos? ¿Qué es lo que hacían? Mi tía Angelita, esa que me dejó la casa, la callaneda, que por eso ha comprado esto, se la dejó a mi marido y ha comprado esto, le ha puesto ella a los demás. Entonces, pues como antes ya te digo, no se salía, además que iban al campo, mis tías, las seis tías, mis dos tíos, iban al campo, por la noche, y no había tantas cosas malas como hay, no se usaba tanto, colía perros muertos, yo me venía de trilla, con la calor, ¿sabes? y meterse en la cama, pues nada, pues no se ha vuelto de nada malo, de nada raro, y hoy, con tantos tarros de perfumes y tantas cosas, no hay más cosas malas, no, éramos, yo y mi hermana, y mi hermano que era el mayor, tres, nada más. ¿Y su hermano no le dio tiempo a aprender la profesión del padre? No, no, mi hermano sí hacía cosas de esas. ¿Le dio tiempo a aprenderlo, no? Sí, no, pero lo aprendió, como era así, cuando mi abuelo vivía enfrente, pues lo aprendió. Pues iba al campo también, entonces fue una vez a Holanda, estuve un mes o dos, estábamos viejos, y trabajando la minera en el campo que teníamos nosotros, mi madre, como no le íbamos a vender, para comer, pues vamos a estar trabajando, para no venderlo. Y María, cuando usted era chica, eran dos hembras y un varón, ¿no? Y el varón mayor. No, ya mi hermana se enseñó también a hacer de un sastre que había en mi casa, que era mudo de Totana, de Murcia, y se enseñó cosas de hombre, chaquetas, pantalones, pues eso era cuando era mayor, cuando tenía sentido, y se iba, cuando teníamos sentido, porque una cogió, ella cogió ese oficio y yo cogí el otro, yo blanqueo, me salía de todo oficio, y no corría yo nada, igual que estoy yo ahora, ¿sabes? Yo no puedo correr nada. Y blanqueando con la gente, los huertos de allí, los huertos de allí, las casas también tenían un huerto, blanqueaba los huertos, me metía en la escuadra, donde estaban las bestias, lleno de cacajones, el suelo, porque no era como, eso ha sido mi vida. Y cuando erais chicos los tres, y estabais con vuestra madre, que vuestra madre era viuda, ¿cómo lo llevabais a la casa? Sí, yo fregaba mano, con mi mano, mi rodilla, porque antes le había fregona, y eso de mi madre, cuando yo era más grande, pues yo iba a coger, mi hermana se puso a enseñarse, a hacer pantalones, chaquetas, camisones, de todo. Y ayudabais así, ¿no?, a la economía de la casa. Sí. ¿Y el hermano que hacía mientras? Mi hermano, mi hermano eso, mi hermano aprendió, como mi abuelo, y luego se iba también al campo, ¿sabes? También ayudaba, ¿no? Sí. ¿Pero él, por ejemplo, lavaba en casa, la ropa, como vosotras? No, no, hombre, no. Ni la ropa tampoco, la ropa la lavaba, la lavaba eso cuando era más grande. Yo, mano, ya cuando compré la lavadora, que me pamegué, no, esta no es, esta es nueva. Pues ponía la lavadora bien, en los puertos de Bahía, y tengo mis pilas, con dos grifos, uno directo, de agua más fresca, y la otra de un despósito que caía, para cuando faltaba agua, pues es agua, para el bate, para lavar, y la otra se cogía para beber. La casa es lo mismo que está ahora, la casa tiene dos habitaciones, que a la calle, su puerta, una puerta de madera era antes, la puerta de madera, entonces la puerta, y ahora al lado, una habitación, y al otro lado, otra habitación, y ahora se entra, y el salón, el salón también, no tan grande, porque este es un poquito más pequeño, y ahora tenía también la cocina, y otra habitación, en la parte del patio, que ahí se quedaba mi hermano, yo cuando era así, que me quedaba con mi madre, y mi hermana, nos quedábamos en la cama, todas juntas, a la vez. ¿Y tenían animales en la casa? ¿Tenían gallinas? No, gallinas, cuando tenía, mi hermano sí tenía conejos, gallinas que no había conejos, el paja estaba todo lleno de conejos, un paja, tiene un paja, y abajo una cuadra, para los animales, allí hicieron, mi hermano criaba los guarros, yo también crié guarros en un rinconcito, para comprarle a esta gente la juaja, lo vendía, ¿sabes? y así, y mis abuelos, tenía mucho campo, vendía, tenía su cabra allí en el patio, tenía un gallinero allí afuera del patio, de otra casa que yo viví, de la misma calle, pero en otra casa, de mi abuelo, del otro abuelo, pelote. y ya te digo, su cabra allí en eso, los pilones de aceite, de esos de así, como tenía tanto campo, eran los bidones, eran los bidones, que no se podían, ¿sabes? de altísimo que era, ¿sabes? y gracias a Dios, yo no pasaba, yo hambre no pasaba, el pan, el pan, venía, el hombre que vivía allí, con el cociesto, y se llevaba el trigo, ya luego, lo masaba mi madre, más pavillos que arrafalita, yo no pasaba ganas, de hacer los dulces allí, a arrafalita, no pasaba, no pasaba ganas de comer, el que me ha criado sin padre, pero no, no me ha pasado yo nada, la gente se iba, se apuntaron al comedor, que había un comedor aquí antes, yo me apunté, pero estuve muy poco tiempo, estuve muy poco tiempo, comedor para comer a la gente, que no tenía padre, como ahora a lo mejor, estar comiendo a la gente, con los padres, porque no tienen, pues yo, mi madre, como también, no sé qué, pues íbamos al comedor, y comíamos, no sé si era, las otras zonas más, un comedor, comíamos allí, cuando veníamos, pues veníamos a la casa, yo a eso, ya más grande, a eso primor, que tengo ahí, el ropero llenito de ropa, de sábanas blancas, de punto marca, de punto buja, unas rosas para acá, y otras rosas para acá, esas manos, y esta gente en la que, esta gente ahora, una que no se pancha, porque es verdad, que se entusen muy pronto las sábanas, y pues ahí las tengo, guardar, porque mis dos trabajan, donde están las mojas ahora, en la calle de la Luisín, en la entrada, donde están las mojas, ahí, y ahí también me parece que hay todavía niños comiendo, niños pobres, y eso que, o sea, esa comida, ¿de dónde la traía, o quién montaba eso? Pues yo ya, eso no, mi marido también estuvo en Málaga, en un colegio también, porque también, después con el tiempo de la guerra, se fue por ahí, tu padre, y su madre, este que yo, trabajando en Radio Juventud, y dejó a cuatro niños, una vive en Cana Terra, que se llama Ángela, y otra, hasta trabajando en el clínico de aquí de Málaga, que se llama Loli, y mi cuñado Pepe, vive en San Julián, un hermano de que se le murió la mujer, hace dos años ahora, que se llamaba, la clausolía que se llamaba, igual que yo, Antonia Benítez, de hoy que ve, siendo ella, de Surriana, o sea, y se llamaba igual que yo, entonces mis niños, te llaman igual que los tuyos, a ver, Romero Benítez, a ver, la vida de una, vivíamos muchas veces allí, venían los aviones, porque como yo vivía en Surriana, pues había aviones, los cruzábamos nosotros, ¿verdad? Salvatos, cruzábamos los aviones de Starlin, pero luego disfrutaban, no hemos disfrutado nada, cuando venía a las ferias, ya en Mayores, yo tenía novio, y eso sí, veníamos, pero luego, trabajaba, yo creo que sí, mi madre es muy guapa, ahí tengo un retrato yo, papi, encima, retrata ella en su patio, en un rincón, que había un jarmín, y su delanta, porque antes tenía las viejas, sus delantares, usted retrata en un de estos, en un rincón. ¿Se acuerda usted, en que haya nacido su madre? Yo no, yo no me acuerdo, mi madre se murió, con 95 años, y su repitia tiempo, costaba como se cayó, pues tuvo la cama esa allí, en la última casa de mi abuelo, y estuvo allí a costar, las mujeres iban, las mujeres iban, mi hermana entonces cobraba los dos, y pagaba a la mujer, y yo le lavaba, cuando él sacaba su ropa, cogía yo, mi pila, y me iba al patio, y lavaba la ropa, que se había quitado, tenía también su paña, y mi hermana, con lo que cobraba, le pagaba, y con lo que cobraba ella, le pagaba a las mujeres, que iban dos. ¿Cómo se conocieron sus padres? Pues no te puedo decir, ah, pues a mí no se conocería, yo ya no pregunté, pero me vivía en la misma calle, pues digo yo, como sé, es que yo no he preguntado nunca nada, a mi madre ni nada, mamá esto y lo otro, mamá esto, nada más que ya, me enteré, ya uno era más grande, que eran seis hermanas, y dos varones, eran siete, pero una, en la casa que yo vivía ahora después, que tengo, ¿sabes? Pues entonces se le cayó una niña, le dio la cabeza y se murió, que eran siete hermanas, y eso es lo que tenía, al campo, a sembrar esto, y a recoger, y mi hermano se fue, por ahí, cuando yo me iba a cazar, mi sobrina, pues yo abrí la lana del corzón, cuando venía de coger, los hijos con mi madre, del gato, que le decía, andando, a abrir la lana en la puerta, para los corzones, no había como corzones ahora, corzones flex, y mi agua, pues la compré, de lo que ganaba, ya después les hice obra, de aquí para arriba, pues las hice obra, entre mi hermana, y yo y mi hermano, hicimos obra. Cuando tenía, a lo mejor siete años, o seis años, ¿usted se acuerda, de que por aquellas épocas, hablar de política? No. ¿Sus padres? Ni como ahora, ni los verdes, ni los morados, no. ¿Cuándo empezó usted, a escuchar la de política, de los verdes, los morados, de los partidos políticos? Bueno, los verdes morados, no es político, los verdes morados, la hermandad, la hermandad, y, pues los verdes no me acuerdo yo, pero Semana Santa, he estado yo en los huertos Bahía, claro, y hacía la cena, y hacía, él tenía, las tres cruces en vivo, ¿sabes? Y salía María Magdalena, bajando por una escalera, que tiene el convento, yo le he enseñado, tiene su escalera, y vienen, y luego sube por otra, ¿sabes? Eso está precioso, eso está precioso. ¿Cuando usted era chica, se hacía eso? Yo no me acuerdo, yo ya no me acuerdo, pero para la más grande, tirar ya, lo he visto yo, allí no quedó nada, porque los rojos, lo quemaron todo, lo tiraron, yo lo sentía en el balcón de mis abuelos. ¿Cuándo ya las mujeres salían a hablar, se juntaban alguna hora de la café con la fresquita? Sí, nos sentábamos frescos, por la tarde ya, cuando ya, berendábamos y eso, nos poníamos ya, que esto había ido, nos poníamos a coser, a una, a una coser, otra, punto buja, otro, yo tenía una prima allí muy graciosa, enfrente, y me puse mala, la única vez que me puse mala, es don Francisco Burgo, que es el cajensor centro este, que está puesto el nombre, don Francisco Burgo Cacero, y entonces, vino mi prima, llamé al médico, yo, no me acuerdo, mi papá estaba yo, casada, sí, dice mi prima, prima, ¿te acuerdas cuando estábamos haciendo esto en la puerta de la calle? Al zoo, que era en febrero, en marzo, y dice don Francisco, él, pues como yo tengo los ojos, yo no vi, yo veo, tengo la feal de ahí ya, pero luego veo, dentro de la guagua, te vi ahí tú, y dice, ¿te acuerdas? Digo, no voy a acordar, dice don Francisco, y esto lo ha hecho tú, me de venir, digo yo, por todo esto, y lo que tengo, y a mis niñas, todas las guas, todas las guas, las eso, lo que yo no ha sido muy crossé, era mi hermana así, yo la armaba a los puntos, a mis niñas, chicas, les hacía los puntos, me subía a una mesa redonda, porque no había luces, como tantas luces, me subía en una silla y hacía los puntos, ¿verdad? Pero, crossé no, no, eso, mi hermana así. ¿Tapá, con las fresquitas se juntaban a las vecinas? Sí, juntábamos las vecinas, pues sí, la cadena es muy grande, pero yo, mira, no hay vecinas. ¿Se acuerda esto de los nombres? ¿Cómo se llamaban ellas? No, porque ya, las que hay, ahora ya son nuevas, son más nuevas, ¿sabes? Como Juanica, que ya, ¿sabes? Mi prima madre, que se murió, ¿sabes? A vivir en la otra casa que yo tenía, de mi abuelo, una vivía en esta isla, y donde se me ha criado desde el toro, en esta, que no me ha criado eso. Y nos poníamos a cocer en la puerta, fresquito, y eso, antes las ferias era la plaza alta, así, yo era como aquí, y mucho menos. Íbamos allí a la feria, a la plaza, o más para bajillos. María, ¿y su madre qué hacía de comer? ¿Mi madre? Pues yo no me acuerdo, pero como estaba en el comedor, ¿qué hacía? Lo que se hacía antes, sopa hervía, miga, cazuela fideo, ¿sabes? Pues mira, la sopa hervía, te voy a explicar. La sopa hervía, se pica, bueno, el mismo pan que tengas, si tiene duro, mejor. Se pica un poquito de pan duro, así, así en retorcito, chiquito, y entonces le hecha unos pocos de ajo, le hecha su tomate y su pimiento, pero antes se fría el pan y los ajos, y después se hecha los pimientos y los tomates, eso le encantaba a mi hermano, la sopa, porque mi hermana la hacía toda moja en agua, y así no era, y entonces le echaba a la mitad, la tarte o la perola, le echaba el frito, el crudo bajo, y el frito lo alto para que cogieran más agua, y esa era la sopa hervía, sopa del caldo por encima, también eran con patatas, y sus tomates y sus pimientos que desde el campo teníamos, ¿sabes? y le encantaba a mi hermano la sopa del caldo por encima, pero yo le hacía las hervías, le gustaba. ¿Quién se la enseñó a usted a hacerla? A hacer, mi madre. ¿La sopa por encima alrededor de aquí? Sí, la sopa la hace mucha gente, y yo cuando, y en Tonia, hoy haces un pulsero de verduras, también con carne, y algunas veces, pues hacemos el frito para que haces las fideos, unas otras muy grandes, para tener otras, y yo decía, pues algunas veces ella está cuidando de tu padre, o está ciego, ella vive en la fama, más papá y yo, y entonces dice, pues mamá, mañana tú comías, digo, pues no vengas, entonces digo, yo salvador, vamos a esa sopa o fideos, y como tiene sus patatas, tu alcazofa, sus rízole, pues pillo y eso es su pan, y la sopa de caldo por encima, caliento el caldo, y la eso, sus tomates, el pimiento, todo. Antonio, cuando usted era chica, ¿qué fiesta era la que más le gustaba? Pues antes lo que había mayormente era las semanas antes, como yo te digo, así en vivo, se apagaba la luz de la calle del convento, y se apagaba la luz y las tormentas, aquello estaba, y los azotadillas, todavía, los tres señores, la cruz, y se apaga la luz de la calle del convento, y ahora se siente como un, hay como relámpago, como relámpago eso. La feria era en la plaza, antes luego después me pusieron más para bajito, pero allá en la plaza, muy cerca, los toros, también había toros antes, me iba a la plaza alta y me dejaban entrar, y algunas veces me ponían en la puerta, en un barco de una mujer de la plaza alta, me ponían porque me daban miedo. ¿Y los toros que eran en las ferias? Sí, en las ferias. ¿Ya no hay? No, no hay, este año no vi yo, ha habido menos gente en las ferias, porque esto es mayormente para los mayores, así como mi Antonia, vaya, pero lo que pasa es que el año pasado había vaquita, por la mañana, de la feria, y cogieron, no sé, cogieron un niño, un mocito o dos, no sé, y ya no sé lo que le pasó, que venía en el periódico el alcalde de aquí con la vaquita, y este año, pues será, porque hay menos, que todos no vi yo. Me han repartido mi sombrero a los hombres, me han repartido mi abanico con la URI grande, a ver, la feria de la URI grande de 2011, gastó muy bien. ¿Ustedes chicas, la feria le gustaba? Sí, lo que había, sí, con ustedes. Y cómo, cuando llegaba a la feria, usted recuerda vestirse mejor, que su madre lo arreglará mejor para ir a la feria, ¿cómo lo vivía usted? No, la gente vestía normal, pero yo no me acuerdo si había gitana, gitana, me parece que había pocas gitana, ahora todo se vuelve gitana, pero entonces no. No, y había los toros también, hasta el año pasado también hubo toros. Pero cuando usted era chica, aparte de los toros había música, había bandas, ¿qué es lo que había en las ferias? No, yo no me acuerdo. Había toros en la plaza alta, 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 pero ya los toros, el alcalde este, había toros, en el que él lleva ya 8 años mandando aquí del PP, había toros. La plaza está esa por ahí arriba, pero este año no la ha hecho. Y si fuera llenado más, porque la gente va, con la sacra de los toros, también va, ¿usted comprende? Pero ahora, como parece mucho, yo ahora se acuerda de las gaquitas que también vino en el periódico, que el autor grande había pillado las gaquitas a un muchacho y no sé lo que les hizo. Pues sería, yo no sé eso, no la preguntaba a Juan Martín, pero vaya, aquí todo lo no vio. Y tiene una plaza alta y todo, aquí. ¿Aquí se gustó cuando eras chica? Sí, cogía el convento muy cerca, en Casas, en Mozuela, ahí cuando venía, venía aquí a la patrona esta, de la Vindigracia, que está en la plaza baja. Hay tres almillas, esa es de la Vindigracia, la patrona, al de las más pasajillas está la de Jesús Nazareno, y la última es la del convento, que es tan alto, que eso tiene una vista que hay que ver, alrededor de unas torres, sus campanas, y están altos, se ven, una cosa preciosa. ¿Y de chica estaba en la misma iglesia? Sí, sí. No, ya cuando me casé, iba con mi marido, no estaba ciego ni nada, que esta gente ya se había casado, pues iba al convento, y cuando no me daba tiempo, porque la comida, pues venía aquí abajo, a la patrona. Digo, ando, como tengo la comida esa, pues vamos aquí abajo. Y veníamos aquí a la plaza de esto, de la patrona. Cuando era chica, su madre para llevar la misa, ¿usted se acuerda que la vistiera de alguna forma especial? No. Normal, vestía de limpio, lo mejor, yo creo que, no, los domingos, nada más. Los curas eran de allí, y ahora los que hay son ya de los forasteros, habla muy bien, de los gris grandes. Y aquí para Semana Santa hay, tres días, ¿cómo se llama eso, Antonio? El tribulés, el tribulés, ¿cómo se llama? Tres noches de ir a la gente, y contar el cura de las costas, para Semana Santa. Los verdes y los morales, cada uno tiene tres días, cada uno lo hace en, en su parroquia. Yo como ya no he ido más, ya los renocentes los hace, pero yo vi a mí que los hace cada uno en su parroquia. ¿Y cuando tú eras chica, ¿se acuerda que jugaba? Yo no me acuerdo, porque allí había pocos, pocos niños chicos. O juguete, ¿qué juguete tenías en la casa? Juguete, pero no tenía ninguno. La muñeca se la compraba, mi marido, mis niñas, pero yo, ya tenía pocos juguetes. Yo como hay que trabajar, trabajar en la casa de la gente, a ver todas las horas que pillasán, pues no se me hiciste más grande. Pero después ya no sé yo, lo que hacía, me entretenía con mis primas allí enfrente, y hacía punto marca, hacía cosillas de esas, pero jugar no jugaba. O sea, que cuando se iba con las primas, lo que hacía era, otra vez bordar, y punto marca. ¿Ellas que vivían en la misma calle? Sí, enfrente de mi casa. Aquella era de una hermana de mi abuela, eran dos hermanas, y cada una tenía una casa, cada una, que parecía un palacio. Y allí están, grandísimas, grandísimas, con dos chimeneas, tus humeros, tu escalera, arriba tenía otra cámara, más oscura, y allí me metía yo, con la escalera de palo, y me metía yo allí a blanquear. Digo, vaya, yo soy, ahora me dan más miedo de las cosas que antes. Una vez fui a blanquear a una prima hermana mía desde que vivía allí enfrente, y entonces me metí en el, tú no sabes lo que es, el caos donde viene el agua, donde está el agua del caos del molino, del molino de molir trigo. Entonces yo, cogí una escalera, porque antes los hombres, eran las mujeres los que blanqueaban, pues entonces, yo metí la escalera en el agua, y me metí allí en el río, yo solita, que eso está allá para el zorro, para el zorro de aquí, para el zorro. Y mi madre cuando se enteró, va, de propósito, y me da una palita. Ahora tenía que atravesar, a ver, y ahora para que cayera así, te quedaba, con una cubeta de agua, o lo que sea, y me regañaba. Mi madre dice, ¿todo eso haces tú? Digo, ¿todo eso? Dice, como yo te entero, que tú haces las cosas, pero antes las yo contaba yo, a costar, a trabajar en todas partes. ¿Se acuerda usted, cuando era chica, si escuchaba música en la radio, o en las calles se ponía radio? No, antes no había. Antes lo que yo digo, venía de trillar, de trillar, de ara, de lo que sea, de lo que sea, y no se embañaba siquiera, se acostaba con ese pestazo, eso. Y antes las calles eran de piedra, ahora son todas llanas, las criptanas. Mi calle yo me ponía, cuando mis abuelos llegaban, en la otra casa de enfrente, me ponía y barría la calle de piedra. No. ¿No escuchabas nada con una chica? No. Cuando yo digo, no, ya mi marido, bueno, ya casa y eso, pues yo me casé ya con 33 años, ¿vale? En 33. y ya tenía una radio y movíamos la casa de la calle nueva que me dio mi tía, que era la que vendimos para comprar esto y tenía su radio allí. Yo me dejaba a mi madre allí cuando pasaba la función de eso por la calle nueva, que los morados pasan por la calle nueva. Y los jóvenes tiran por otro lado, tiran por la calle La Cruz, la calle Real, las cuatro esquinas, pero por la calle Las Piedras. No por la calle nueva, mi papá seguía para la fuente de 12 caños, que aquí hay una fuente que va para Coenguita y de 12 caños. Esa. ¿No había música? ¿No escuchaba la radio porque todavía era muy joven? No. Si, por ejemplo, querían comprar algo, cuando usted era chica, si querían comprar chucherías o...? Nada. ¿Nada? Nada. No, que no había tampoco chucherías ni una comodora. No. De la CEO, no ha dicho usted, que la gente antes llegaba a trabajar y se acostaba directamente, que no pasaba por... Claro, cuando mi abuelo, cuando mi abuelo llegaba y no, no se, bañaba ni nada. Así comía y se acostaba. Pero ya usted sí, ¿no? Yo sí. Yo me bañaba, me lavaba porque después no había baño. Me lavaba con una bomba. Yo tenía en mi casa la última una bomba y un pozo y me cogía y me lavaba. La bomba se ha puesto allí, yo le daba así con un de esos y salía el agua. Tenía un pilarito muy pequeño, de largo como eso, ahí. Y el pozo estaba a la vera y me lavaba. No baña, como las puercas, ahora diremos. Me lavaba una, esto, el culete, en dos o tres partes porque no había baño tampoco. ¿Se duchaban todos los días? ¿Quién? ¿Ustedes antes, cuando erais chico? Yo me acuerdo. Y lavábamos, cuando éramos más grandecitos, me lavábamos por lo menos el culo, porque luego estaba leyendo el culo, me lavábamos que se daba el culete, pero como no había usa. ¿Y su casa, por ejemplo, ¿se acuerda usted de cómo era el suelo de su casa? El suelo era de ladrillos bastos, no de mosaicos estos, sino de ladrillos. Y yo me agachaba y fregaba los ladrillos esos. Y era de cantillo, tenía una cámara de palo y un barconcito y ya cuando hicimos la obra me juntábamos mi hermano, mi hermana de Málaga y yo y la usábamos desde aquí para abajo. Pero mi casa era muy fresca porque el cantillo es fresco, no es como los dadores, las cozadoras dan un sacalón. ¿Y de ropa? ¿Cómo andabas y cuando eras chico de ropa? No, poca. Porque mi madre a ver ganaba Paco y eso, vendía los dulces y cosas. Y yo que los demás grandes, cuando yo me he hecho a blanquear eran mayores, eran más grandes, con 16 o 17 años tendría. No, pantalones no. Antes los vestidos o de tablita de aquí para abajo que tuve mis niñas. No, la de Málaga se ha llevado. Mi ángela de Málaga se ha llevado las tres niñas, los dos niños míos y esos de tablita o rizados por aquí. ¿Ven? Y ahora aquellos son el marido y mi maría, Camilo, vaya, los niños de Camilo son aquellos, aquellos que hice tratado. Cuando usted vivía en su casa con su madre, ¿la cocina cómo era? Con leña. Lo que había. Unas treves y su leña. Había mucha leña en el campo. Pues adornaba pan tostado, pan frito. Mi gente tenía mucho aceite, mi abuelo. Pues teníamos nosotros aceite. Pan frito, pan tostado. Amasaba a mis abuelas y teníamos pan muy grande, eso. Yo no pasaba un hambre porque tenía muchas tierras. Y eran seis hijos y dos varones. Seis hijos y dos varones. Y acá a una le ha tocado una parte buena de campo. No, el campo es por la vera de Cártama, por ahí. En las hechas, ahí más para allá. ¿Ellos sacaban aceite de allí del campo? Sí, de aceituna, que tenía higo, higo, ¿sabes? La huerta tenía bembrillo, tenía de todo. Yo, cuando era más grande, hacía carne bembrillo, comía azúcar y la peña, la peña por menuita, en fin. Y si ya no han pasado hambre ninguna. Y yo tampoco, porque mis abuelos tenían, a veces un poquito de tiempo en el comedor, pero mis abuelos tenían y comía también con ellos. Yo no he pasado hambre. ¿Y aprendió usted a cocinar con su madre? Sí. Mi hermano, las comidas que yo le gustaba cuando mi madre murió, pues yo, las comidas que le gusta a mi hermano era lo que yo hacía, no lo que mi hermana hacía, la que yo hacía. ¿Usted sabe leer y escribir? Yo sé, pero correcto no. Yo entiendo todas las letras. Pero yo iba a la calle nueva en el puerto de Aguario de Cilín, que es tirando Pacoín. Pues iba, y había dos señoritas, una se llamaba Doña Ángel y otra Doña Carmen. Y me decía, ¿esto coge María? Y yo decía, la M, esto la T, esto la Ñ, esto la O. Y así aprendí. Dice, pues tú sabes, María. Y estuve en una calle muy pendiente que había que tirar así, que es la calle de la Cuesta de la Marrura, que por ahí pasaba ante las procecciones. Y pasaba también, por la Cuesta de la Marrura muy pendiente, así de piedra. Y yo he echado para el colegio. Y yo iba y ya, estaba allí, a ver, escribía, y leía esto, y ya está. ¿Y con qué edad iba, más o menos? Pues yo no te puedo decir. Tendría algunos años, porque si la Tía tampoco voy a ir a pasar por esa calle tan pinante de piedra, porque antes todas las calles del pueblo este eran de piedra. Pues tendría 8 o 10 años para decir, para saber la M y saber las cosas. Tendría más grandecitas, porque pequeña no se sabe lo que es. Hoy las niñas se saben esas cosas, pero antes no. Una sería más grandecita. Y ya me fui más grandecita, a blanquear, a ayudar a una mujer al lado de mi casa a hacer dulce. ¿Y el colegio cómo era? No, el colegio lo que yo no iba era muy grande. Allí estaba la Guardia Civil, ¿sabes? Y ahora están también los votos. Muy grande. Una pila de cuartos muy grande. ¿Iban muchos niños? Sí, niños y niñas. Pero antes había más niñas que niños, porque no es como ahora. Ahora hay niños y niñas, así. Más o menos para mí que había niñas. Y la otra maestra tenía niños. Una tenía niños, otra tenía niñas. ¿Y cómo iba a estar al colegio? ¿La llevaba su madre o iba sola? Yo, pues me parece que iba sola. Por eso sería grandecita, porque es una calle que se le acuesta la amargura, que es de piedra y es muy pinante. ¿Y cuando se ponía mala, por ejemplo, ¿el médico iba a su casa o usted tenía que ir a buscar al médico? No, antes no había médico como ahora. a mi casa, pero yo no me he puesto mala. Me puse y ya, no sé, yo estaba en mozuela cuando yo hacía las cosas en la calle y don Francisco Burgo, que es el centro de salud, ese fue que me vio, que mi prima dice enfrente, ¿no te acuerdas? Cuando estábamos y nos estábamos en la calle, en la puerta. Y don Francisco decía, ¿tú lo has hecho? Digo, ¿por qué lo vas a hacer? Pues yo, a ver. ¿Y era muy caro el médico? Yo no me acuerdo. Mi madre como lo pagaba a ella. ¿Y era un médico para todo el pueblo? Sí. No, había también otro. Don, había don Vicente en la calle Real, don Francisco Burgo y don Miguel que vivía también en la calle Real. Don Vicente el que me decía, María, hoy ha visto tu cuñado en Málaga, porque mi cuñado trabajó en el hotel, como decía, antes de nosotros nos casábamos y nos fuimos, hotelario, callelario. Y entonces, como mi cuñado, trabajaba el marido de mi cuñado Loli que estaba hasta en Málaga en el clínico, pues entonces no me llevó nada, no me llevó nada. Y don Vicente me decía, yo he estado, María, yo he estado allí en el, de esos de, ya está tu cuñado, Antonio Padilla, que se llama, ya está tenemos tropeado, ya estamos todos tropeados. Y María, antes la gente, en los pueblos, por ejemplo, aquí, ¿se moría de las mismas cosas que ahora? De mayores, antes, pero antes no había tantas cosas, a lo mejor había, entraba la mini-heating o cosas así, pero luego como, como cosas así, no. Yo tenía, mis tías, ninguno se ha muerto de estos, ella ha muerto C, y mi madre igual, mi madre que se cayó, se cayó en mi casa, esta última, de mi abuelo este, porque trompezó con mi marido, porque tenía una escalera, para subir a otro piso, a lo alto de la cocina, que había otro cuarto, y mi madre trompezó con él, y ya, y ya, pues, lo que pasa, ya mi madre, pues, cayó, se operó, de la cadera, y ya, pues, yo no me acuerdo un poco, iba a lavarla, a dos mujeres, a poner los pañales, y yo, pues, a lavarle la ropa a los dos, a mi hermano, a mi hermano mostuelo, también, y, con mucha tarea, mucha, mucha, hay. Y me diga, ¿con qué me empezó usted salió? Me diga, el cine estaba enfrente de mi casa, el cine Paco Madrín, que por eso venía a mi casa por el agua, para limpiar el salón, el cine, y los barrios, porque, antes no había agua, las casas como ahora, yo tenía, una bomba, y al otro día de mi casa había otra, dos bombas, había, y eso, y me decía, oye, hay una película muy bonita, pero yo cuando vi a los niños, los mostré yo antes, digo, a mí no me toca a mí, porque me da la gana. Y nos salíamos, y las copas por fuera, el altavoz por fuera, una paloma blanca, como la nieve, y nosotros, y la girada de Pantracín estaba, del cine Paco Madrín, a la plaza alta, y había, en la esquina había, una santo castaña, y entonces, nosotros íbamos, íbamos por el bocadillo, una tienda que había, de salchizón, de chorizo, para el otro día, para ir a, a mi campo, o ir al campo de la que sea, pues, compraba yo mi costa, mi bocadillo. O sea, que usted ya tenía dinerillo, ¿no? Pero era de su trabajo. Ay, sí, mi trabajo, la más grandecita, sí. Entonces, la primera vez que salió, era al cine. Al cine no me costaba nada, había también de verano, y aquí, de enfrente de mi casa, era invierno, y se llevaban, se llevaban agua de mi casa, porque vaya, yo se lo dije, ¿vale? Mi madre, dice, pues, vení por el agua, y cuando veía películas de Antonio Bolina, y cosas así, pues, nos decía esta noche, hay una película, ¿sabes? y nosotros, pues, íbamos, nos juntábamos las cinco o seis hermanas, amigas, de allí de Reón, la Plancha, o de Cicha Castillo, o de María Castillo, cinco o seis, pero yo, que me hubiera dado pellizco, y hazlo a tu madre, a mí me daban pellizco tú. No, los niños, los trajilas atrás, de mozuelos, que a uno se ponían, le daban ganas, porque en el cine tienen una pila de bancos, en aquel lado y en este, pues, una rica, pues, te ponían, y luego los musasos, te ponían atrás, y como todas esas, nos teníamos todavía novia, pues todavía no éramos, viejas para novio, pues, ¿querías damos pellizco? Yo digo, no, y yo digo, pues, Fita Castillo, vámonos, que ahí, que ahí, que ahí, eso, hemos querido dar pellizco, ahí, empezamos, hemos finido, y hasta ahora, los pellizcos me lo he dado a mi marido, otro me lo he dado a mi marido, y el cine de verano, ¿dónde lo ponían? ¿En el pueblo? En Frente de mi casa, en Doctor Dávila, ¿no? El de invierno, en Doctor Dávila, y el de verano, en la calle Rea, que en esos días, ahí en esos pizos, pues yo, lo conocí, yo no me acuerdo, ¿cuántos años fue novio? ¿Cuántos años fue novio? Dos años, dos años, porque iba en, vivía en, en eso, en la Unida de la Torre, y yo tenía una tía, allí, a la entrada del pueblo, que allí se metía en la bicicleta, tenía una zapatería, mi tía, y una posada, una posada. Yo iba en bicicleta a Verte, y yo me estaba en bicicleta, y yo te conocí. Y entonces, yo me iba, por la tarde, me iba allí a, a ver, pues arriba había menos gente, y aquí abajo, las cuatro esquinas, había más, más, más meneo. Y entonces, entró con la bicicleta, él tenía también novia aquí, tenía novia, sí. Y entonces, pues, se enamoró, tenía un pelo rizado, que daba la gloria de verlo. Mis hijas sabían todas con el pelo rizado, y mi maría tenía un pelo rizado, mis nietas, los demás, y mi maraca también. El niño, la ágela, tiene los pelo rizado, los dos. Y él lo tenía, rizado por rizado, ¿sabes? Y nada. ¿Sabes? Dos años novio, ¿verdad qué fue? Y ya está. ¿Cuántos años se casaron? Yo me casé, me casé con 33 años, yo puse mis cosas, porque yo, ya ganaba blanqueando, compré mi, mi, mi cuarto, muy bonito, en condición de madera, con sus adornos, puestos así, por fuera, muy bien, y mi mesa comedor, mi parador. No, no, no se casaba tan chica. ¿No? No. No. ¿Con qué edad se casaba la gente antes? Yo, yo me casé más vieja, pero la gente se casaba, tendría, veintitantos, o qué sé, mis niñas se casaba con una con, con 24 años, 25 años, han casado, pero antes se casaba, más vieja, más, más yo, porque, le tenía que el padre, un tapa, que no estaba colocando en una parte, pues, tenía que ganar para comprar. A mí mis muebles me los hizo de herrera, herrera, una cama, que no se parece a esta, ni nada, ni la sombra. Mi mueble tenía, el color un poquito más oscuro que este, con una clase de brillo, el ropero con cuatro puertas, no le quise poner espejo, por dentro, y las mijitas, cinco mordeos, haciendo, así, unas cositas, preciosas. Y allí me los dejé, en los puertos ahí, porque allí pasaba la procesión de los verdes, la Semana Santa, todo, y digo yo, anda, ¿para qué nos vamos a llevar para abajo? Lo dejamos aquí, para el día, que nos antojen, pero una vez que yo me vine aquí, ya no subí para arriba, aquí lo veo, todo. Y hasta los 33, bueno, hasta los 30 que lo conoce a él, todo ese tiempo que estuvo, trabajando, blanqueando. Claro. ¿Dónde blanqueaba? En las casas de la vecina, en todas partes, donde me llevaba para el campo, ratón. ¿Qué horas raba en esa época a ver una mujer trabajadora, tan activa? Sí. La gente se casaba, era que tenía, sus padres lo compraban, y otra, pues lo tenía que ganar, por ejemplo, como yo, que me decía, igual tenía padre, bueno, a mí me lo juro compró mi padre, con su trabajo, pero yo, mi madre no podía, y yo, pues ganándolo yo, lo compré yo. ¿Es que se casan aquí en Alorín? Sí, en la iglesia de aquí abajo, de la Patrona, de la Vienti Gracia. Me casé, pues, me casé el día 8 de agosto, y aquel día estuvo chispeando, ¿no? El viernes, nos casamos, nos casamos el sábado, y el viernes estaba lloviendo, y había llovido anteriormente en Malga, antes, antes lo hacían las reyes en Malga, en el parque. Yo estaba sola, como quien dice, mi sobrina, que tengo sobrina maja, como no había nacido, mira, aquella soy yo de novia, yo me preparé la ropa, ¿sabes? Alquilar, yo venía de coger aceitunas, porque mi mamá se fue por ahí, ¿sabes? De arrancar galbanzos en mi campo, y por la tarde, abrir la lana en la puerta, ¿sabes? Y mirálo, alquilar, alquilar, mi marido tenía esas cabezas llenas de caracoles, como mi hijo, como mi hijo. ¿Los trajes alquilados? Sí, ese es mío alquilado, alquilado. ¿Y te había una tienda aquí de alquiler de trajes, cómo funcionaba? Sí, había, allí en la entrada de la calle Las Piedras, había una que alquilaba vestido, luego vino una muchacha, que la amiga mía me peinó, no me llevó nada, Rosa Serrano, me peinó, ¿sabes? Y ya, para venir a la iglesia, pues vinimos, alquilé el coso de Paco, en la calle Convento, en la que vivía, aparte de mi casa, el trabajo. La modista fue, encendí mi casa, que me hizo un trajecito, un verde, clarito, precioso, y ahora una blusa blanca, caladita por aquí, blante, ¿sabes? Y el trajecito, la saqueta y la falda, verde, verde, clarito, vaya. Los niños, por los niños, vino, yo me, yo me cacé en agosto, y mi marido nació el 21 de mayo, me cacé al otro año, no sé por ni el año, al 21 de mayo, pero es como si le digo a mi vecina de ahí, yo me cacé con 33 años, no me hicieron punto, no me hicieron cesárea, mi niño con cuatro kilos y medio, ¿por qué? Porque está con menea, y el cuerpo cuando está embarazado, a ver, hay que darle meneo a la barriga, no en la que está todo el día así, pues le tiene que hacer la cesárea, donde el otro día estoy cruzando yo, ahí, donde yo me voy, que era las cinco de la tarde, en la mañana, y tenía dos nataciones, nada más, dos, hasta doce, o diez, que hice que, y mi niño nació volando, y los trece, te llamo un poco, mi maría nació el 21 de mayo, y esta nació el de dos de febrero, que dos años usted se lleva ahí, veintiún mes para mí que es lo que se lleva, esta, mi maría era de Málaga, veintiún mes, y mi niño, mi hijo, el junio, hace también la edad, el 21 de junio, la bebida que se llamaba, y yo, pues nada. Y ellos desde chico al colegio, ¿no? Y desde chico, cuando ya era maestro, otro colegio, ya mi niño, se puso en el colegio de Málaga, y ya estudié las carreras, dos carreritas que tiene en Málaga. Pero de chico, tú vas a tener un abril, ¿no? Sí, chicos sí, estaba en los colegios que había, en las mojas, en el colegio, en fin. ¿Y los trece han estudiado? Pues mi maría de Málaga, ha estudiado inglés, y mi hijo tiene dos carreritas, también, y esta, pues no ha querido, no ha querido, pues ya está. Es que ya, lo que le pasó es que ya tenía que aprender, dos de eso, no era, no, que tú tienes que aprender dos, dos asignaturas, yo no sé, y ya tú no quisiste eso. Y dice, yo no voy, mamá. Pues ahora tiene que aprender, no sé si era inglés, o español, o francés, yo no me acuerdo lo que era. Que no iba, digo, pues no iba, y se puso a trabajar, ayer la de mi casa, a jugar a una mujer a hacer bocas aceites, a verla arriba de mi casa, y con, ella no limpió la calle ni nada, ella jugándole a esa mujer, a hacer bocas aceites, rosco, pam, a ella no, mi gente no. Mi marido ha estado en Terlec aquí, en Terlec, que hay una fábrica de ropa, hasta mi marido era una pila de aire. ¿Vosotros siempre habéis vivido la familia a los cinco, o habéis tenido alguna vez cargo de tener a un abuelo con vosotros, o alguna persona cuidándola? No, mis abuelos, lo que pasó es que como, ya eran mayores, pues un poco, murieron, murieron, sí, yo sí, esta es mi casa aquí más para abajo, hasta con los cinco, la otra casa de mi abuelo, vecino, vecino había una, pero, que la metió mi madre, yo era del campo, vivía arriba, y luego vino, también de Totana, que la quedó mi madre, de Totana, provincia de, de Murcia, y vino una hermana, y un hermano mudo, y hacía traje, que mi hermana se enseñó allí, traje de chaqueta y eso, y antes se habían venido dos, dos hermanas que vivían las cuatro esquinas, con un tío, y luego se vino cuatro, tres hermanas más, y un hermano, se llama Gustacio, y era un, altísimo, y allí no había preparo para, para tanta gente que se presentara, pues mi madre se lo alquiló a dos mamás, y se presentó cuatro o cinco, y hasta yo no me acuerdo ya, lo que le daban, y lo que no le daban, yo no sé, al recorrer mi patio, que había un rinconcito, hacía que una jornilla de calvón, hacía la comida, Mariana, muy bajita, ¿sabes? No me acuerdo de más cosas, no me acuerdo de otro lado, y que han criado mis hijos, ¿sabes? Muy bien, ¿sabes? Con su ropa, muy condiciones, ahí está el tuviera, o sea, que es que se la llevaron, mi hija de Málaga, para ponerlo en un, en un libro, que lo di mi María, que cuando eran chicas, ellas, de cuando, se la llevaron, vestía con los dos, las dos vestían de celeste, con su vestido estableado, y mi niño, con su trajecito también, esto celeste, y la brusa, no me acuerdo cómo era, en los tren, los recaté, en el parque de allá arriba, era mi casa, la plaza alta. Cuando tú te casaste ya, ¿qué hacías en la casa? ¿Dejaste de trabajar ya, y no, y dejaste de blanquear, y te dedicaste solamente a trabajar en la casa? No, que iba también, yo también iba a trabajar, a blanquear, y iba menos tiempo, pero vaya. ¿Y tenías tiempo para todo, y además tener tres niños? Sí. ¿Para el antiderito? ¿Y ayudar? Mi gente no ha sido mala, mi hijo no ha sido, ni ha jugado siquiera, mi hijo, a la verdad, el cine, yo te digo, para como hacen, de invierno, hay una plastuela, y mi hijo, siquiera, jugaba, jugaba, porque yo tenía un primo humano, que vivía en mi calle, y vive la mujer, en Torto Dávila, y entonces tenía, el mercado mayorista, donde se venden las frutas, y las cosas, y entonces, mi niño estaba ya en el colegio, el más grandecito, tenía tres o 14 años, y entonces, pues mi primo le dijo, mi primo Antonio, que si quería ir al mercado, a llevar las cuentas, porque para las cuentas, es fatal, es más listo que las hambre, y entonces estaba en el colegio, de aquí, y un día, viniendo yo para el centro, para el centro, ¿sabes? Me lo encuentro por la puerta, que había en una tienda de Mónaco, y me paró, y dice, señora, digo, buenas tardes, antes de, salió el niño de la escuela, dice, ¿usted qué va a cambiar, los albanzos por las lentejas? Digo, yo no, ¿usted por qué me dice eso? Dice, porque su niño, tiene 14 años, y su niño todavía no tiene edad, para estar colocado, digo, mira, yo, si es capaz, que siga en el mercado, y que siga con tu estudio. Le encargué a mi niño, digo, no coja, un puto duro, de mi primo, era el primo hermano mío, ni de mi primo, ni de nadie, es el único que le encargó, y ahí ha estado, el tiempo que ha estado, yo ya no me acuerdo, hasta que ya fue más grande, que ya estuvo estudiando, ¿sabes? Estuvo estudiando, y ya estuvo el malo que también estudiando, y ya, pues, sacó sus carreras, y eso, la bruja esta, con los meneones que hablo. ¿La charla que hacía en casa, ¿cuál era? Pues yo, mis camas, fregar mis platos, ¿sabes? Fregar suelo, que era muy trabajoso, porque era basto los ladrillos, hay que casarse con las rodillas, y cuando estaba sucio, pues, blanqueaba también, los hombres. Mi hermano, yo digo, mi hermano iba al campo, que tiene mi madre, que le doy a mi abuelo, iba con aceitunas, coger esto, sembrar esto, y ya está. Y luego, cuando venía, se fue a, por ahí, a Barcelona, que iba mucha gente, y estuvo allí, un par de, cuando yo me casé, no estaba mi hermano, en mi casa, no, nacé mi hermana, y yo, y tampoco me acuerdo dónde lo celebramos, tu cuñada, que fue mi madrina, ¿dónde lo celebramos? En, la boda. ¿En la boda? En Málaga. ¿En la casa? En el cuarto faía, ¿no? Sí, sí, ¿eníamos todos maías? No estaba mi cuñada, que se llamaban igual, los mismos pesillos, tu hermano, tampoco, y mi hermana, muy poca gente, porque, no había dinero, las primeras hermanas, no, la iba yo a combiar, porque eso no había mucho dinero, y no. ¿Y ya María cuando se casa, aunque sigue trabajando, sigue haciendo cosas de la casa, sigue trabajando, pero él ayuda en la casa, él friega, él hace las cosas de la casa, ¿quién? ¿Mi marido? ¿Su marido? No, no, pues allí mi madre, y no. ¿Eres religioso vosotros? Yo sí. Yo también, yo también, yo domingo, mucho domingo, he ido a misa, mucho, mucho domingo. Yo iba al convento, me cogían muy cerca, me cogían a un paso, y yo sentía las campanas de mi casa, y me vestía, y iba, y comulgaba. También comulga mayor de ellos, ¿Y a los niños también les enseñaste vosotros a ser religiosos? Sí. ¿A los tres niños? Sí, yo sí, también les gustan, las iglesias también, los santos y las cosas. ¿Los llevabais a misa a los niños? Sí. ¿Y vas a dar con el foto a los niños? No, domingo. ¿Y de política? ¿Vosotros lo hicieron? No, no, antes no había política, ni tantos verdes y morados como ahora no. No, antes no. Antes estaba todo el mundo en el campo, de no, se secaban las puertas porque no había lo que hay hoy, molido, en las aceras de las puertas nuestras, a ver, los primos hermanos de mi madre que vivían enfrente también, y allí, a ver, esta vez se acostaban tranquilos, y no pasaba nada. Ay, cuando les daba las ganas me gustaba. ¿Entonces vosotros no habéis una familia casada ya metida en política? No. Yo ahora, en que estoy ya mayor, sí, a mí me gusta la música porque hay cuatro bandas de música que van a Málaga, el jueves santo, van a Málaga, van a Madrid, y ahora las de por ahí vienen aquí como un prestado. Esa va allí a tocar, y el jueves santo me va a llamar a Málaga, la pepa que le dice, la pepa. Y ahora aquellos, cuando hace falta aquí, vienen aquí, como pan en prestado. Y después, cuando ya tenéis los niños, ¿qué es? ¿Vosotros qué hacéis para divertiros con ellos? ¿Los sacáis a la calle, los lleváis al parque? ¿Qué es lo que hacéis con ellos? Y al parque, que estaba allí cerca, los llevaban, pues no había otra cosa, el parque que estaba en mi casa, la plaza alta. Yo cuando venía en el trabajo, le decía a mi señora, vamos a vestir a los niños. Lo vestía a los niños, y nos paseamos por todos los pueblos, y hasta que no estaban antes de andar, no me iba a la cara. Veníamos aquí abajo, y nosotros vamos a ver en el bar de, no recuerdo cómo le dice, en el bar de la plaza esa, nosotros un café, o un... El bar Luí. El bar Luí. ¿De America? ¿Sabes? Y nos tomábamos algo, pero ahí le llamaban a mis niños. Como estábamos cerca, de mi casa, el convento, y la almilla era preciosa, tenía muchos adornos, tenía las naves, las campanas, ¿ves? Una cosa. Me sentábamos otro alfresco, me pintaba a mí también, a mi... a mi niña, a él, casi un... Entonces, ¿él pintaba? ¿Mi niño? Sí. Bueno, mi niño era pequeño, pintaba, no... no... Es lo que es ya más grande, le llevaba a las cuentas a la gente, estaba colocado, y se llevaba a las cuentas a la gente antes de tener las carreras, pero eso fue, más chico, que se iba con el padre, a jugar, a... a la profesora del convento, que estaba en el ayuntamiento, está junto, el ayuntamiento, y el convento de la iglesia, estaba junto. y eso, y eso, las torres, y esto, digo, ¿cómo puedo, hijo, hacer, las torres, va a llegar, pero como ella, no tiene presencia para nada. Y buscó la pasada del convento, preciosa, hermosa. se puso el lápiz y la libreta, y con eso, pero ella no tiene nada, todo oscila, los libros, la alcalde, ya los oscila, todo. Mi prima, mi prima tiene, esta es prima mía, la madre es prima hermana mía, mi barriga, tiene del señor del convento, y de la semana santa, esto tiene una cosa así, del año, yo no sé qué. ¿Cómo le dijo usted a su madre que se iba a casar? ¿Qué cómo? ¿Usted se acuerda de eso, de cómo se lo dijo? Sí. ¿Y cómo fue? Pues bien, yo era más vieja, pero vale, no tiene nada que ver, cuántos hay que se casan, más viejos, los normales, que yo creo que ha sido más joven, pero en cartocino. ¿Se acuerda del momento de decirse? Sí, yo digo, ah, yo me quiero casar, ¿sabes? Cuando preparé las cosas que tengo que comprar y eso, y ya pues, busqué el hecho de novia, ¿sabes? Que mi hermana también se fue a Córdoba, no estuvo mi hermana en Córdoba cuando yo me casé, mi hermana se fue a Córdoba, y yo tenía enfrente una prima hermana, la madre hermana de mi madre, y tenía una prima hermana, ¿sabes? Y vino a buscarme, a ayudarme a buscar vestido, y eso. Mucho trabajo, trabajando con la gente, yendo y andando, que hasta una vez me salió un muro con mi madre, íbamos las dos, por un camino muy estreso, muy feo, por una vía, y se pone el muro, y hace, vaya, no corría a donar, ni eso es lo que he disfrutado, ni luego limpiar las calles, las cazas, ¿es cuánto he trabajado? ¿En qué trabajo has estado? Nada más que blanqueando, ah, bueno, ya eso desde mi campo, que hemos tenido campo, mi abuelo, desde mi madre en el campo, pero cuando nos lo íbamos a vender, y comemos la loca, no sin nada, pues no se vendió, María, ¿la iglesia? ¿Usted se acuerda de la iglesia? ¿Los jurados aquí del pueblo se acuerdan de cómo era? Me acuerdo, nada más que me acuerdo de uno, los demás son todos nuevos. ¿De cuál se acuerda usted? Yo de don Manuel, que era el primero que había, ya cuando era más o, pues iba al convento, iba a don Alejandro, comurgaba, venía aquí abajo, había dos más, tres curas ahí aquí. ¿Y don Manuel era una persona influyente en el pueblo? ¿La gente le hacía caso? Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era él? Era muy buen cura, harto, no sé si se murió o es que se fue por ahí, se murió aquí no me acuerdo, don Manuel, no me acuerdo. Ahora han venido a los curantes por ahí, y se ponen a hablar de aquí del pueblo, que hay gente más buena, cuando hay el triple S en Trenose, que hay de Semana Santa, de los verdes y dos morados, de la Semana Santa, que también hay verde y morados. ¡Ay, qué gente más buena, para acá y para allá! ¿Sabes? Aquí el alcalde, el otro día, yo, hace unos pocos de semana, en el camino cohen, hay una almidita chica, viendo para cohen, entonces hizo, casoreña, casoreña es, con bacalao, o tres sardinas, sus patatas, su pimiento molido, se hace su frío, con el pan mojado, se hace una masa, y se ponen las casoreñas muy paja, y aceitunas. Pues entonces, era el diez anicidio, diez anicidio, los alcalde lo celebra todo, 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 y la gente así, mayores que están buenas, yo soy mayor, pues no estoy bueno. Pues van a llevarle a Gerard Carden, a hacer las casoreñas, mojete con naranja, con patatas, vaya, yo lo pongo aquí, por la noche, y la de gente, de criatura, y de por ahí, y vienen, en buscar casoreñas. También bailan las niñas, de poner el alcalde, es un de esos, también para que bailen, su tablao, aquí también la parroquia esta, de la encarnación de la Plaza Baja, también ha puesto horas, para las ferias de un tablao, y es que había dos ferias, la de día, y la de noche, y han bailado en las dos, niñas pequeñas y grandes. Cuando usted estaba blanqueando, ¿no tenía jefe ninguno? Yo no. ¿Usted iba sola? Yo sola, y es que antes, una hacía los trabajos de los unos, te digo, que me metí en el caos, con esa pila de agua, ¿sabes? Y mi madre, sí que se enteró, por poco que se me dio una paliza, porque tenía yo que pasar también, por un río, por el río, y ahora, tenía, la que cayera allí, ya no daba, porque aquello estaba, tapado de obra, y la que se metía allí, ya no. Y eso solo contra mi madre me regañaba. Allí los blanqueos, las esencialmente las mujeres. Ahora hay muchos pintores. Ahora ya van las mujeres, para limpiar los muebles, para fregar suelo, para limpiar los cristales, pero ahora la mayoría es eso. ¿Y te acuerdas, María, de cuánto te pagaban? Un poco. Seis rales, un poco. Entonces me apuntan los muertos, que tengo mi niña apuntada, me costaba seis rales, y ya me cuestan casi cuarenta euros, porque le pago también a ella, esta mañana lo ha pagado, le pago a ella también el suyo. ¿Soy rales? Son... Cuando me apunté. De la presta antigua. Cuando me apunté, valía esto. Y apunté los... ¿Una presta con cerco de círculos? Aplastando higos, también estaba en la faena, a ver, no repartiendo. La gente hacía las cajas con higos, así giraditas, aplastaba. Pero yo lo que hacía es, coge unas puertas, y sale a la gente en las puertas que tenía. Que también era mi hijo, mi primo Melo, era amigo de Toromiro, que está en frente de... Concedida por Pueblo, aquellas fasas que las están haciendo, me va, allí estaba la faena de Toromiro. Y trabajando, blanqueando, y trabajando en todas partes. Los hombres trabajaban más o menos en el campo, y yo, pero, pero había menos que ahora. ¿Se os trataban iguales al hombre y a las mujeres? No. A mí no me ayudaba nadie, porque había menos pintores que había o no te digo. Yo fui yo con mis primas, que era prima hermana mía, que tenía en el campo. Y cuando mi madre se enteró, por poco me formó un hormingo. Dime tú a mí que me hubiera chocadillo, entonces estaba en Tortilla y Mozuela. Me hubiera chocadillo, pues eso es. Me ha trabajado mucho, mucho en el campo, en la casa de la gente, ¿sabes? En todos lados. Y María, de la Segunda República, ¿usted se acuerda cuando, la Segunda República? No. ¿No se acuerda cuando llegara la Segunda República aquí a España? Pues yo nací en el 31 y la guerra era en el 36. Y entonces, pero usted sí me ha dicho antes que los rojos hicieran algo aquí en la iglesia. Sí, pero yo era pequeña, que la cogía los santos y los tiraba abajo y se sentía, como mi casa estaba muy cerca, pues se sentía y diría, el señor, la virgen, cinco tendría. Cinco porque si era el 36, yo me tiene el 31, cinco años. ¿Y usted no recuerda que a sus padres le dijeran algo, de que no se sumase, de que no fuese? No, no porque ya yo no tenía padre, entonces, no me acuerdo de nada. ¿Y de la guerra, ¿se acuerda? No, no he visto nada de guerra. ¿Y no se acuerda de su madre haberle dicho algo? Mi madre la pobre se ha un poco salido de ahí, con la pena de mi padre. ¿Tú después no te han contado vecinas tuyas cosas de la guerra civil? ¿Tú no te acuerdas de nada? ¿No? Mi madre ha prometido que no me contó de nada, nada, me contó. ¿Y de la otra puerta no tiene ningún recuerdo con de las chicas, de las radios? No. Ni había el televisor, el televisor lo compré después, cuando me casé. O sea, después de la guerra pasaron penurias, nada, ¿no? Yo no pasé jambio por eso porque como mi gente tenía. Una vecina, una vecina de enfrente de mi casa, ¿sabes? Me decía, cuando la guerra fraquita en Refael, me decía, María Benítez, mira, como yo estaba en frente con mi abuelo, Pelote, dice, María Benítez, mira, te voy a dejar la llave, porque como era la guerra, ella se fue al campo, a Picallina, al campo que le decía Picallina. Y entonces me dejó la llave, pues si me hacía falta algo, a mi madre, jabón que ella hacía, de aceite, de lo que sobraba, de las comidas y eso, hacía jabón. Dice María, y a mi madre, Antón, me falta jabón, yo tengo dos cántaros, metidos de jabón, pero nosotros, gracias a Dios, no me faltó nada, nada, cuando vino, yo no cogí nada, porque no me hacía falta, nada. Gracias a Dios, mi abuelo tenía, y no, yo lo que se blanquea mucho, quita mucha mierda, mucha mierda, frega porrones, beso de fin, con escobón, y dándole, y barriendo las calles de piedra, a gas. ¿Cómo vivió la gente aquí, en el pueblo de la guerra civil? Pues yo no me acuerdo. ¿Usted no vivió la gente aquí, del pueblo, que lo pasara mal? Sí, algunos pasaría mal, pero vale, que si en mi calle, como ya los viejos se murieron, y ya han traído gente nueva, pero ya son, tienen 60 años, y son más joven que yo, pues ya yo, la guerra, la pasaría cada una en su casa, con sus padres, y están casados, están movados en mi calle, en el doctor Dávila. ¿Y la época franquista, cómo lo vivió el pueblo? Yo no sé, yo cómo no salía de mi casa, para nada, ya cuando ya era más grande, que iba a comprar eso, y el cine estaba enfrente de mi casa, aquí vamos, pero yo de la guerra, no sé nada, y con mi abuelo, se murieron tampoco, me explico nada, y mi madre, mi madre, a ver tampoco, yo no pregunto, ni mi madre, me ha dicho nunca, tú te llevas, dos años con mi hermana, porque mi hermana la he hecho, en enero, y yo en febrero, nada, pues resulta que un año no va a ser, pues antes no va a tener los niños, a los nueve meses, yo mi maría si la tuve, casi nació a los nueve meses, pues yo me casé en agosto, y mi maría nacía el 21 de mayo, mi maría, pero vaya que... ¿Y qué comían? Cuando ya vivían en la familia, y estaban todos juntos, y tenían a los niños? Mis niños, pues yo hacía de todo, a ver, la cera de arroz, la cera de patata, a ver, casorreña, esas las crías no me gustan, a mi marido tampoco le gustan las casorreñas, porque las casorreñas se hacen con bacalao, o con sardinas, pero con bacalao está más buena, te coces el bacalao, te le haces unas papillas, te le haces un tomate, te haces pimiento, y cuando el tomate ha hervido, y está tierno, se saca, y después el mortero, no es como ahora con la partidora, se saca al mortero, se le echa una miga de pan, y se pone como una porra, se pone muy tierno, y se le echa el caldo, se pone cuajado, cuajado, y sus papas, y luego se hacía un mojete, con naranja, el mojete es lo mismo, con el mismo bacalao, se hacía mojete, entonces se va a hacer una naranja china, eso aceite, y eso yo comía mucho mojete, me gusta mucho, y yo me ando, ¿no este es un plato con tomate, bacalao, aceituna, de todo esto, naranja, taracas, todo, 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 todo liado, papa, y encima un sorión de rey, este mojete, mi hermano era muy mojetero, pero este no, este yo saco a zapas de hervía, como yo te he explicado, pues el marido, una vez se trae del campo, trabajando naranja, porque yo la huerta la vendí, para comprar esto, pues me trae naranja, y la, y la, me la vamos comiendo, con las zapas de hervía, la montamos, la hacemos trocito así, en un plato, y me la vamos comiendo, con, con eso, y yo, ¿la comida donde la compraba? yo, yo, pues allí de la plaza alta, de la plaza alta, de allí de mi casa, compraba, la carne, compraba las cosas, los mandados, ¿que había tiendas? sí, había una tienda de la plaza alta, pero vaya, no, eso sería el padre, que la tuvo antes, y luego los hijos, ¿sabes? que yo iba a comprar, yo iba a comprar las cosas de la Pascua, los roscos, a ver, los mantecados, el azúcar, también vendía tela, media tienda era de, de comida, y media de, de ropa, y a mí me decía, venite, venite, yo me decía, ni me le dije, venite, venite, hasta ahora poco, han estado viniendo aquí, andando del pueblo, hasta aquí, al leer, yo digo, de aquí más pa calle, aquí más pa calle, esto es la alegría, este va que hay ahora, es la alegría, por el lado bajo, que hay otro bar, dos jaremosicos, ahí se ponía ley, y la mujer, se crió mi casa, en la parte de arriba de mi casa, de mi abuelo el primero, el pelote, y el de la damia, se llama Conchita Cero, ya desde que no la veo, yo que sé, va a la Zaparra, allí el pueblo que va a los viejos, también el alcalde, a eso me parece que es una residencia, para los viejos, la casa de la cultura, que está en las cuatro esquinas, una biblioteca, esa que viene todo el mundo, hasta los viejos, y de Madrid, hay una pila de gente, de todas partes, dice que este pueblo, y como está el alcalde, no hay ninguno, el alcalde que está que yo, en frente de mi casa, así hacia arriba, en los huertos de Bahía, también tengo más rozos. Y María, de la época franquista, porque claro, Franco muere en el 75, ¿usted qué se acuerda de esa época? Yo de Franco, de la guerra no sé nada. Pero después, en la época de la dictadura, ¿cómo vivió usted? Yo, pues, me puso mi madre en el comedor, un poco tiempo, a vivir en el comedor, porque mi abuelo tenía, pero me puso un poquillo tiempo, mi abuelo tenía, guarros matados, en la orza, sus morcillas, en la punta de arriba, tocinos, salados, frescos, hacía chorizo, hacía de todo, no tenía huertas, tenía mucho campo de secano. ¿A qué se refiere, María, es que en tiempo no se podía hablar entonces de política? No, antes no, antes no se hablaba. No se hablaba entonces nada. La gente del pueblo desde mi calle se fueron al campo y mi madre, que estaba enfrente, porque estaba primero con aquel abuelo, donde yo me crié, más pequeña, pues dice María, a mi madre y a mí, Antonia, ahí tengo yo, te voy a dejar la llave, pues si te hace falta, enfrente de mi casa. Y, pues si te hace falta, algo, pues no tienes que cogerlo. Y mi madre, si me hace falta, pero yo no iba a comer aceite, solo que mi abuelo tenía aceite, una pila de pilones de aceite. Ahí iba al comedor, estaba entretenido allí con los niños y las niñas, y ya cuando terminaba, pues me iba para mi casa. La gente cuando llegó, cuando estaba franco, la gente no hablaba de política. No, no, yo sí no escuchaba nada, ni mis abuelos ni nada. Y aquí había, usted conocía aquí a alguien, a lo mejor, que tuviera ideologías políticas y que estuviera escondido. No. ¿Y cuando llegó la transición a España, ¿se acuerda usted de eso? Yo no me acuerdo. ¿Qué esperanza había en el pueblo? ¿Usted qué recuerda de esperanza 2? Yo no me acuerdo. ¿De los 80 y demás? ¿No se acuerda usted de nada? ¿Cómo vivía? ¿Cuándo usted tenía 40 y pico años, 50 y pico? Claro. ¿Hasta qué te ha blanqueado usted? Yo mientras que ha podido. ¿Hasta que empezamos estuve blanqueando? Después ha blanqueado, pero ha blanqueado menos. Un poco, pero ya no estaba... Ya que los tres niños eran parejos, no podía, pero va allá. ¿Ya después, cuando tenía unos 50 años así, ya no podía seguir blanqueando? No, porque estaban ya los tres niños parejos, se llaman un poco, ¿sabes? Ya en mi casa y eso, y el lavabo, mi madre que estaba conmigo, mi hermano, yo le lavaba la ropa a él, y a mi madre, mi madre, ya te digo eso, se trompezó con él, de la cadera se murió, y mi hermano, ¿sabes? Pues cuando iba a darme 10.000 pesetas en aquel tiempo, las pesetas, me lo llevaba a la pila, yo estaba dando la ropa de él, porque yo no metía las lavaboas que tenía allí, en mi casa, y entonces decía, que mamá no te las quiere, mamá no quiere darte las 9.000 pesetas, y luego me entraba mis ganas de coger las 9.000 pesetas y destrozarlas, o sea, pum, 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 eso no se dice, a una, porque mi hermana vivía en Málaga, y luego se fue, cuando yo me casé, se fue a Córdoba, a Córdoba de Río, se fue, y yo me quedé aquí sola para apagar mi agua, y me andaron, así me, yo vi a lo de la gente, digo, mira, fulana la es eso, Herrera los muebles, dice, en el huerto Castillo vive, digo, por ahí voy a ir a lloverlo, así me gusta, para que me lo haga igual, y lo vi a eso, decía Herrera, a mí eso, digo, hámelo como fulana, no le puse cristal, espejo por dentro, sopero, pues me costaba más, a ver, como no tenía padre, pues demasiado. ¿Cómo ha cambiado la vida desde cuando usted era joven hasta ahora, cuando usted ve a sus nietos, por ejemplo, y ve la vida en que llevan los nietos, y ve la vida que usted llevaba, ¿cómo ha cambiado? Mucho, mi niña, mucho, porque mi maría se hizo novio de Jesús, de Málaga, y entonces, pues venía ella al pueblo, allí al huerto Bahía, que yo vivía, y entonces salía, salía, a lo mejor no estaba en la huida, a lo mejor venía a Málaga, y se paseaba por Málaga, y esta, el marido era de la fruta, ¿sabes? y esta sí, se quedaba fritico, allí mi casa, en el sofá, y cuando eran las doce, me daba fatiga, digo, Antonia, que son las doce, y se levantaba, y se iba, pero de cine y eso, alguna vez se iba con ella, de viaje, pues ya, como era la más grandecilla, ella se casó con 24 años, mi maría también, claro, pues ya se iba con el novio, a, a, a llevar fruta, a eso, pero luego ya, por ahí no. Pero cómo ha cambiado, las mujeres, usted era su nieta ahora, y cómo son las mujeres de ahora, y cómo eran las mujeres de antes. No, ahora tienen más adentro, entonces están mejores, que antes, porque sí, porque tiene más libertad, y porque tiene ropa, y porque tiene la comida, a su gusto, que se les hace, ¿sabes? No lo mismo que cuando se me creen, que yo estaba. ¿Eres menor libre? Sí. Mi nieta de la comunión, como es eso, esa de mi hijo, esa de mi hija, y ahora, lo que ha cogido mi Antonia, la ha guardado yo. ¿Tú comparas cómo vivió tú, a cómo viven la mujer, y la gente de ahora? ¿Qué época te parece mejor? Hombre, la gente de ahora, gana los hombres en la obra, y gana más, tiene más, más dinero, yo no tenía televisión, no tenía nada, ni Antonia, cuando se casó, vaya, a poco tiempo, compró su televisión. ¿Y si tú tuvieras que mandar los mensajes, a la gente joven hoy en día? La gente joven que está mejor que antes, antes uno estaba más que metía en la casa, trabajando y luego criando a sus niños, ya está, y bregando con, mi hija está bregando con nosotros dos, pero yo la ayudo, yo la ayudo a hacer comer, fiego los platillos, tengo ropa que lavas poca, también la lavo mano en la pila, la tengo ahí, nada, no pongo la lavadora para que se prenda, ¿no? Y eso, y lo vuelto a ver con mi madre y mi hermano. ¿Pero qué le diría a la gente joven? ¿Qué le diría usted? Que están mejores que antes, cuando se me criaba. ¿Y la vida usted que le ha enseñado? ¿La vida? Es que me la ha enseñado. ¿Qué aprendió usted? Yo nada, yo se leí, poné mi nombre y las letras grandes, así, eso, pero como tampoco estoy en el colegio apenas, a ver, me decía dos, tres de eso y yo se lo decía, y ya está. Y con mi madre iba a coger, y yo lo decía a la cuenca, y yo decía andando, andando. Lo veo, por mi marido y mis tres niños, que tengo muy guapos, y esto, ¿y el piso? Ay, ay, bueno, el piso, gracias a mi tía y a mi hija, porque mi tía Angelita, que vivía en la calle Nueva, me dejó la casa, y yo se la doy a mi maría. Entonces, lo mejor que le ha pasado ha sido eso, ¿no? Sí. ¿Y qué consejo le daría usted a sus nietos? A mis nietos, pues de vieja joven, que siga cómo va la cosa, que no se ponga una cosa más mala, porque los niños tienen nueve años, y la María Eugenia tiene doce, que ya tiene otros doce. Son pequeños todavía, no tienen sentido para decirle nada. ¡Gracias! ¡Gracias!